10 causas más frecuentes del dolor de rodilla Las rodillas no duelen porque sí. Puede que tu molestia en la rodilla haya sido solo durante unos días o puede que te molestase durante meses y luego desapareciera. Dentro de la rodilla hay muchas estructuras que pueden provocar dolor y que cada una de ellas pueden formar de una manera muy distinta. Pero en cualquier caso es importante saber que causa ese daño en tu rodilla para poder darle el tratamiento adecuado. A continuación te daré a conocer las lesiones más frecuentes que pueden provocar que te duela la rodilla y algunas maneras de tratarlas. Número 1. Tendinitis. Es un problema que puede afectar a cualquier parte de tu cuerpo pero la rodilla es una de las localizaciones más frecuentes. Normalmente hay dos tendones o grupos de tendones en tu rodilla que son los que se ven más afectados en forma de tendinitis. Uno de ellos es el llamado grupo de la pata de ganso y el otro es el tendón rotuliano. La pata de ganso lo conforman tres tendones, uno de los músculos que se insertan en la parte interna de tu rodilla. Sus nombres son sartorio, semitendinoso y gracilis. Estos contribuyen a darle estabilidad a tu rodilla y permiten que la puedas flexionar. Puede que padezcas tendinitis en los tendones de la pata de ganso si practicas deportes de impacto para tu rodilla como fútbol, carrera o tenis. Otra tendinitis habitual de la rodilla es la que afecta al tendón rotuliano. Este es el tendón más grueso del cuerpo y une la rótula con la tibia. Este contribuye a que puedas extender tus rodillas. La mejor manera de tratar una tendinitis en la rodilla es que modifiques tu actividad deportiva, moderando los ejercicios de gran impacto para tu rodilla, es decir, los que suponen carreras o saltos. Si el motivo por el que te duele la rodilla es por tendinitis, en el tendón rotuliano usa una banda de tensión o si por el contrario tu problema es que tienes tendinitis de la pata de ganso, usa una rodillera. Número 2. Lesión de menisco. Las lesiones meniscales son otro de los motivos más frecuentes de que te duela la rodilla. Puede ser que tu menisco se haya degenerado perdiendo sus propiedades mecánicas. Puede estar algo deshilachado o presentar roturas por desgaste de distinta gravedad. Esto impide que soporte bien el impacto entre la tibia y el fémur y puede provocarte dolor de rodilla. También puede ocurrir que tu menisco sea discoideo. Ocurre cuando el menisco tiene una malformación congénita en la que en vez de tener forma de C tiene forma de disco, por lo que no trabaja de la misma manera. Este es el motivo frecuente del dolor de rodilla en niños y adolescentes. No todas las lesiones meniscales tienen por qué operarse. Puede que únicamente con rehabilitación y tomando analgésicos una temporada puedas aliviar el dolor de rodilla. Número 3. Condromalacia rotuliana. Es el daño del cartílago que recubre la parte inferior de la rótula. Esta es la parte con la que la rótula hace juego con el fémur mientras extiendes y flexionas la rodilla. Puedes tener este cartílago dañado en mayor o menor grado si tienes sobrepeso o practicas deporte de impacto para las piernas de manera muy intensa. Si este es tu caso, para tratar la condromalacia rotuliana puedes modificar tu actividad deportiva o usar una rodillera que alivie un poco más la tensión sobre la rótula en el ejercicio. Mantener un peso adecuado para tu estatura. Tomar algunos suplementos para el cartílago. Estos medicamentos debe prescribírtelos un médico después de examinarte y no debes de tomarlos por tu cuenta propia. Número 4. Inestabilidad rotuliana. Otro problema habitual en la rótula es que sea inestable, es decir, que no haga el recorrido que tiene que hacer sobre el fémur de manera correcta. En el caso de que tengas inestabilidad rotuliana, el problema habitual que notarás es que tu rótula se sale hacia afuera según los giros o cuando haces un esfuerzo con esa pierna. De inestabilidad rotuliana puede haber decenas de causas. La mayoría de ellas relacionadas con la forma de la rótula, la orientación, el eje del fémur y la tibia, la estabilidad de la rodilla y la fuerza muscular que tengas en esa pierna. En estos problemas es muy importante que te examine un traumatólogo con experiencia en el tratamiento de estas lesiones para que sea capaz de diagnosticar qué es lo que hace que tu rótula sea inestable. Porque dependiendo de lo que encuentre, puedes necesitar incluso una intervención quirúrgica que corrija la inestabilidad de tu rótula. Número 5. Rotura de ligamento cruzado anterior. Normalmente se produce tras un traumatismo. Este es un ligamento muy implicado en la estabilización de la rodilla en que según desgiros y movimientos para que la tibia no se desplace hacia adelante. En la mayor parte de las ocasiones suele acompañar a otros problemas degenerativos de desgaste en la rodilla como la artrosis, por lo que podrás suponer que no es una lesión de personas jóvenes precisamente. Normalmente es una rotura degenerativa, es decir, el ligamento se fatiga y acaba rompiéndose por sobrecarga. Si tienes el cruzado roto por temas degenerativos no suele ser necesario que te operes. Pero si la rotura es el resultado de un traumatismo y aún eres una persona joven, el caso es contrario y puede que necesites pasar por el quirófano. Número 6. Lesión osteocondral. Son fracturas que se producen en las zonas de la tibia del fémur o de la rótula que están recubiertas de cartílago. Puede ocurrirte tras darte un golpe fuerte. Lo que sucede es que se arranca un trocito de cartílago con el hueso que hay debajo. Suele ser doloroso y el fragmento que queda suelto puede provocarte bloqueos y derrame. Desafortunadamente son lesiones que son muy difíciles de reparar, ya que el cartílago tiene una mala reparación en el cuerpo humano, al contrario de los huesos que son capaces de consolidar colocando más huesos. La rotura del cartílago o los defectos del cartílago no se rellenan con cartílago, sino con un tejido fibroso que no llega a cumplir la función igual de bien. Por lo que son zonas en las que tarde o temprano puedes desarrollar artrosis. Número 7. Fracturas por estrés. Como en cualquier otra localización, en los huesos de la rodilla pueden ocurrir fracturas de estrés cuando las sometes a cargas continuas de manera muy intensa día tras día. En esta situación el hueso cede a las presiones y se produce una fractura. Normalmente sucede a nivel de la tibia. Puede empezar doliéndote muy poco e ir incrementándose progresivamente hasta hacerse continuo, impidiéndote desarrollar tu vida con normalidad. Estas fracturas no suelen necesitar una operación y se tratan de manera conservadora. En estos casos deberías de dejar de practicar el deporte que estés haciendo y caminar con muletas sin apoyar esa pierna durante por lo menos tres semanas. Luego puedes ir apoyándote poco a poco y a partir de los tres meses puedes retomar tu actividad deportiva normal, pero con menor intensidad. Número 8. Kiss de the Baker. Es una de las causas del dolor en la parte posterior de la rodilla más frecuentes en personas de más de 50 años, pero también lo puede tener gente más joven. No es más que un quiste relleno de líquido sinovial que se forma en el hueco poplitio. Si sufres este problema notarás que te duele detrás de la rodilla y tendrás una pérdida de movilidad de la misma. Se trata de manera conservadora con rehabilitación, calmantes y vendajes o rodilleras. Número 9. Reumatismos. Es más raro y sería la última opción en la que habría que pensar si te duele la rodilla. Aunque tienes que tener en cuenta que hay enfermedades como la artritis reumatoide, la gota o el lupus que pueden dar dolor en las articulaciones. El tipo de dolor que provocan estas enfermedades es continuo o en ataques, es decir, están varios días con mucho dolor y luego desaparece. Cada enfermedad de este tipo tiene un tratamiento muy específico y debe recomendarlo un especialista en reumatología. Los reumatismos son habituales en personas mayores, pero también se pueden dar en gente joven o de mediana edad. Número 10. Artrosis. Es una enfermedad frecuente a partir de los 50 años de edad y que se da en las articulaciones. Consiste en la incapacidad que tiene el cuerpo de renovar adecuadamente la capa de cartílago que recubre los extremos de los huesos para formar las articulaciones. Esto significa que el cartílago se va perdiendo y tu articulación funcionará peor. Si este es tu caso, notarás dolor, chasquidos, rigidez y pérdida de movilidad en tu rodilla. El tratamiento de la artrosis incluye muchas medidas, desde la medicación, calmantes, calor local, ejercicios, pasando por cirugías para renovar esa superficie y colocando una prótesis de rodilla que sustituya la superficie que ya esté muy dañada. La indicación de operarse una rodilla que tenga artrosis ha de realizártela a un cirujano ortopédico con experiencia.